Recibimos todos los materiales del equipamiento correspondiente al proyecto Manos a la Masa y Dulces Compañías. Fue un proyecto que presentamos y que nos costó muchísimo trabajo que pudieran aprobar. Tuvimos que organizar el proyecto para que sea asociativo y los papás fueron los que firmaron y dijeron que sí, que estaban de acuerdo en firmar esto, que se arme un grupo de trabajo para sus hijos, para sus familias. Tenemos las cosas que soñábamos tener cuando empezamos a hacer los primeros experimentos con Masa. Así que bueno, ya nos faltan tan pocas cosas que muy felices. Lo podés ver en la cara de los chicos que es la imagen más importante de esto, es la alegría de ellos como lo expresan. Seguimos todavía trabajando a pedidos, con algunos clientes fijos que tenemos, con gente que dice, bueno, los martes sí o sí me traen las tortafitas y se las alcanzamos. Bueno, todavía no lo vemos muy, digamos, tan grande el proyecto, pero en realidad está pensado para que sea una salida laboral para algunos de los que vienen acá y que no tienen empleo y que no van a tener más adelante por ahí tantas oportunidades y bueno, que esta sea una. No podemos hacerlo de tal envergadura, primero porque no tenemos la cuestión edilicia, que es un espacio que necesitamos para poder hacer cantidad y nos faltaban las herramientas. Ahora las herramientas las tenemos, nos faltaría el espacio. Esto surgió de ellos, del juego, del querer aprender.